Basta de reproches Yo también sufro igual que tú Si es verdad Yo soy el culpable De tu infelicidad Pero yo también Estoy perdiendo Mi felicidad Te juro Que daría mi vida De volverte a ti La felicidad perdida Estoy dispuesto a hacer Lo que tú quieras Pero déjame en paz En paz Porque entre tú y yo Un invierno ya se ha vuelto Nuestro amor Siempre discutiendo Por algo Que no tiene Tu noción Pero entre tú y yo Hace tiempo el amor Se detenido Su lucha está actuando Por orgullo Y por eso No sea nazi Díganse la verdad El amor El amor es lindo La mujer es bella Y el hombre es guapo Hay que respetarse Pero entre tú y yo Por un invierno Ya se ha vuelto Nuestro amor Siempre discutiendo Y llorando Que no tiene Costa Grande del Estero de Guerrero Desde el Benicito Tijui Éxito de los brillantes de Costa Grande Y un saludo En el cielo para Manuelito Armenta Y un saludo para su hijo Johnny Armenta La voz gemela de los brillantes Si yo te quise Mujer Ya no me acuerdo A que el cariño Para mí ya está olvidado Si te adorabas Con locura No lo niego Pero yo duelo Pertenece Y al pasado Nunca pensaste Que el destino Todo cambia Me abandonaste Cuando más yo te quería Fuiste ambiciosa Como todas las mujeres Quería riqueza Que conmigo Fui con el día Hoy sé que siempre Me doy cuenta Y no me alegro No es tan humano Pero nada Un ser querido Yo no me río De tus fracasos De los amores Ni de los precios Simplemente Te olvido Ay, amor Ay, amor Nunca pensaste Nunca pensaste Yo no me río Yo no me río De tus fracasos De los amores Ni de los precios Simplemente Te olvido Ay, amor Ay, amor Así es claro que sí Gracias, gracias Saludos para todos Espero se lo estén pasando bien Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento El pensamiento Me dio la verdad La humilde cantita Que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel grande amor Tu procedimiento Me hizo padecer Llegando en mi pecho Una es la cruel Y al verte vencida Con otra ilusión Desde los días Y angustias Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha bajado mal Pero yo no pude Con tener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Por una mujer Que ha bajado mal Pero yo no pude Con tener mi llanto Cerrando los ojos me he puesto al dolor la, 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 la... la, 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 la... la, 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 la... la, 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 la... ¡Gracias, gracias! Quí mal tan triste El depresiento, final tan negro y el porco adiós Yo me imagino, estoy consciente En tu idilio, piedad perdido Y eres muy pobre y muy hermosa Yo soy un hombre con mucha edad Y aunque he tenido mucho dinero Como el truco no más podré comprar Este adiós no lo propongo a mi edad Este adiós va a ser mi muerte El tiempo pidió su curso y me ganó Hoy mi amor no te diviertes Este adiós si me dolió Este adiós me entristecitó Lo que tanto venceró mi corazón Hoy adiós es mi castigo Tú no eres culpable, no lo que hay me pasa Es lo perdí con otra mancha Yo sé que la muerte junto a Dios me espera Antes de que llegue Yo quiero brindar Este adiós Este adiós no lo propongo a mi edad Este adiós va a ser mi muerte El tiempo pidió su curso y me ganó Hoy mi amor no te diviertes Este adiós Este adiós si me dolió Este adiós me entristecitó Lo que tanto veneró mi corazón Hoy adiós es mi castigo Hoy adiós es mi castigo